El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se desplazará el próximo miércoles 7 de agosto a Palma de Mallorca para el tradicional despacho con el rey en el Palacio de Marivent. Será la segunda vez que Pedro Sánchez se reúna con Felipe VI en este lugar. En 2018 lo hizo apenas dos meses después de llegar al gobierno con una moción de censura y en esta ocasión lo hará estando en funciones tras una investidura fallida. Sánchez viajará a Palma en una semana en la que tiene intención de continuar sus reuniones con colectivos sociales con el fin de configurar un programa de gobierno para presentárselo después a Unidas Podemos y a otras fuerzas políticas.